¿Qué es el desarrollo de los emprendedores en el área espacial? Con Space Latam, como justo comentaba, nuestro objetivo es promover el desarrollo de emprendedores en el área espacial. Esto lo hacemos a través de capacitaciones, seminarios, actividades, charlas y también programas de desarrollo emprendedor, ya sean eventos estilo cacatones a programas un poco más amplios que ayuden a tomar una idea desde cero a llevarlo a un producto que se pueda llevar al mercado. También trabajamos con agencias y empresas para ayudar a ellos a desarrollar emprendedores con sus propias tecnologías. Así que a nivel región trabajamos con agencias espaciales como el Paraguay, la Argentina, estamos en proceso con Bolivia, Chile y a nivel internacional sobre todo con la Agencia Espacial Europea. Nosotros queriendo salir un poco de la norma, buscamos algún área que nos interesara al equipo que faltara desarrollo a nivel región y buscando, dimos con el tema espacio, la barrera más fácil de entrar justamente era en los datos satelitales y a partir de eso arrancamos con un evento chico que fue el primero a nivel regional que se enfocó únicamente en el uso de datos satelitales para crear empresas. A partir de eso nos aceptaron el programa Copérnicus de la ESA, de la Comisión Europea, y de ahí fuimos avanzando. Todos los miembros de la Agencia Espacial Paraguaya están sumamente preparados, incluso hay ex ingenieros de la NASA que son parte de la agencia. Tenemos por ejemplo a la directora de Asuntos Legales que tiene un libro en temas de Derecho Espacial y la verdad es una agencia que se ha movido muchísimo, está creando alianzas, está desarrollando y nosotros estamos apoyando en algunos temas justamente de nuestros fuertes emprendedores y parte de educación. Hay que probar, hay que intentar, fallar es normal. Nosotros hemos tenido muchas metidas de pata en el camino, yo también con otros emprendimientos. Así que es cuestión de mantener la mente abierta, buscar ayuda siempre también. Acá hay muchas instituciones relacionadas a emprendedores, comunidad como ACP también que se creó hace poco, que están más que dispuestos a ayudar a los emprendedores que quieran informarse del tema. Y también si alguien quiere puntualmente ir a Buenos Aires puede contactarnos a nosotros, a través de nuestro email si puedo decirlo acá. Por supuesto. Es jose.space.latam.com y cualquier tema relacionado a emprendedores de espacio que estén interesados, nosotros les vamos a responder.